bueno pues aquí viene un tren vamos a ver que tiene la cuarenta y nueve once la cuarenta y ocho y noventa y siete en 54 c bueno pues no sé si alcanzan a ver porque el rayo del sol me cala este es un metalero norte creo que es el que grabó maquinista 4900 eso creo me tomó por sorpresa pensé que me la iba grabando la quinta 4900 si estás viendo esto un saludo bueno no he visto que me tocará impludentes porque no he visto no sé si alcanzan a ver pero hay una persona ahí que no sé qué está haciendo ahí cerca de las de los vagones porque los puedo sopear quita ese señor no lo vayas a asompeñar no 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 Dice el TX Ahí creo que ya se ve el final A la bestia Todavía se hace maldito sonido Dice el señor Ahora estoy llegando despacio A la bestia Creo que se va a detener por el Dice el TX Dice el TX